El quinto encuentro de Paraná Emprende es un espacio para que los emprendedores de nuestra ciudad que tienen mucho talento, mucha capacidad y mucha energía puedan compartir sus experiencias, aprender a capacitarse y sobre todo liberar esta energía que yo creo que la ciudad nuestra tiene y que por ahí lo que le falta es articularse y generar de alguna manera espacios comunes para poder desatar ese talento, digamos que por ahí no solamente genera empleo sino que además un desarrollo importante para nuestra ciudad. Y en esta oportunidad un disertante de la ciudad vecina. Bueno, sin lugar a dudas Santa Fe en términos de emprendedores ha generado un nivel de desarrollo muy importante. Creo que parte de nosotros que estamos proponiendo también en esta elección, en esta campaña es que el Estado Municipal pueda colaborar con políticas activas a los emprendedores. En el caso de quien nos visita hoy Hernán Franco es el responsable del área de emprendedores de la ciudad de Santa Fe, del gobierno de Santa Fe, donde han multiplicado por 7 la inversión privada en términos de emprendedores, donde han generado muchos puestos de trabajo en base a esto, tienen una incubadora, tienen líneas de crédito para sus emprendedores y es parte de lo que nosotros queremos aprender, ¿no? Copiar las buenas prácticas, pero sobre todo entendiendo que Paraná necesita generar puestos de trabajo y los emprendedores son una gran herramienta para poder hacerlo. Andrea, ¿quiénes participan de este encuentro? Bueno, acá la verdad que ya es el quinto encuentro, como decíamos, que es totalmente exitoso y con una magia que si vos entras al lugar se nota. Bueno, están los emprendedores que van surgiendo y a medida que se van enterando bueno, están llegando al espacio, no se van sumando exactamente. Así que felices, no te puedo nombrar a uno en especial, pero bueno, estamos todo el equipo con Emanuel y demás en la organización de Paraná Emprende, ¿no es cierto? Que vendía bebida en la jarrita, que ahí era como no, no lo podemos llevar. Y hoy la verdad que Ciudad Emprendedora tenemos nuestro club de emprendedores.